Los rumores de que combate regresaría cada día agarra más fuerza, y es que varios nombres están siendo etiquetados en los comentarios. Uno de esos sería Karina Hidalgo, quien en esta oportunidad da su punto de vista. Yo creo que deberían hacer un mix, una mezcla de gente nueva con gente antigua, porque también si pones a pura gente nueva, la gente va a decir, yo no los conozco. En caso de que le hagan la propuesta para regresar al reality, ¿usted la aceptaría o no? ¿O cree que ya no está para reality? O sea, yo creo que ya no estoy para esas cosas, porque imagínate, yo ya soy una señora, ya estoy casada, hasta ya quiero tener bebés, pero todavía no salgo embarazada. Karina, pero en caso de que, bueno, regrese combate, ¿tú crees que deban poner como presentador a alguna persona que ya haya estado en el reality o una persona nueva? Porque, por ejemplo, por ahí se comenta de Virginia Limongi. Yo pienso que los presentadores tienen que ser unas personas que fueron participantes, sería más chévere para que enganche mucho más al público. Pero una Virginia Limongi tampoco la desmerecería, porque es una chica súper guapa, hermosa y con un talento increíble. Y es una reina tipo el estilo Doménica Zaporiti, que toda la gente la amaba a Doménica, entonces sería un target por ahí, sería también increíble. Parar, porque Doménica Zaporiti fue Doménica Zaporiti, Doménica fue lo máximo, entonces no me imagino una Virginia Limongi también animando, creo que lo haría súper bien. ¿Tú crees que pueda superar a Doménica Zaporiti? No, yo creo que no, es que todas las personas son irreemplazables y Doménica se metió tanto en los corazones de los ecuatorianos que la gente siempre la va a preferir. Mira, siempre la gente va a preferir a ella porque ella fue la primera, ella fue la pionera, entonces la gente siempre va a decir no a Doménica Zaporiti, Doménica Zaporiti. Entonces nadie se la va a poder quitar de la cabeza a Doménica Zaporiti. Ahora, recordemos que en su momento usted también anduvo por ahí en combate, animando, incluso ahí con los chicos. ¿Tú crees que si regresa a combate deberían tomar en cuenta a Karina Hidalgo como presentadora? Yo creo que ni como presentadora, porque yo ya primero que mira, ya vivo en otro país. Pero no regresarías. Vivo lejísimos, imagínate, vivo en Canadá, vivo al otro lado del mundo. Entonces regresar, como para ser presentadora, te imaginas, me tocaría hablar con mi esposo, y mi esposo tiene buen trabajo aquí en Canadá, estamos bien aquí, gracias a Dios no nos hace falta nada, entonces estamos bien. Entonces como regresarnos al Ecuador sería, yo creo que no, no estaría en mis planes eso. ¿No extraño la televisión Karina Hidalgo? No, o sea, extrañaba, sí extrañaba la televisión, pero yo ahorita ya no la extraño tanto, porque ya estoy haciendo otras cosas, me dedico más a mi casa, a cocinar, a limpiar la casa, yo soy una mamá de casa, tú me vieras, estoy pero completamente diferente. Para viralizados, Luis Conforme.